Amigos y familiares Canten nena con amor Y me siguen con canciones Para llegar al pandío Veinte mujeres hermosas Al pandío van a llegar Todas las tiras de negro Mi cajón van a rodear Una llorante tristeza Otra es un olor sincero Otra es que no me pivoto Le están llorando al viento Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canten gallina o barrera También el todo borrador Mi vallecito querido Lugar que yo tanto quiero Es un perrito apartado Del estado de guerreros Yo soy Guadalupe Castro Soy de puro corazón Antes que a mí me sepulten Me cantará mi canción Una llorante tristeza Otra es un olor sincero Otra es que no me pivoto Le están llorando al viento No me pivoto No me pivoto